Y comenzamos ya con mi literatura, pero todo un poco pensativo, ¿qué pasa, Yolanda? Sí, Yolanda, porque quiero mostrarte algo en realidad, mira, voy a hacer que aparezca algo aquí, a ver, ahí. Tu celular. Mi celular. Quiero que me digas para qué sirve mi celular. Para todo, es súper moderno. Ajá, puedo hacer videollamadas, puedo hacer llamadas, puedo guardar fotos en mi galería, infinidad de cosas en realidad. Pero ahora vamos a dejarlo de lado, Mar. Vete un ratito, que quiero pedirle su celular al camarógrafo para que tú veas la diferencia. Préstame tu celular. Ahí está, mira. ¿Qué crees que puedo hacer con este aparato? Nada. Con esto. A ver, primero, no puedo entrar a Facebook, no tiene internet. No tiene internet. Ni siquiera tiene cámara. Ya, y la señal la tienes que buscar así. Así es que la encuentras, ¿ah? A las justas creo que se puede llamar con esto. Ya. ¿Quieres saber para qué viene todo este tema de los celulares? Voy a ver qué pasó. Porque, al igual que el celular, la literatura, desde el año 1950 hasta la actualidad, sufrió un cambio, que es del modernismo al postmodernismo. Así es. Así que, chicos, si ustedes quieren saber qué significó este periodo, qué obras escribieron y quién fue su máximo representante, no se pierdan el siguiente video. Si hablamos de la segunda mitad del siglo XX, de hecho, ¿qué pensarás en esta simpática caja? Pero, ojo, él no fue la única estrella. Tú sabes, los libros no pasan nunca de moda. Si no, mira a tu amiga que para todo el día en las librerías buscando ofertas. Y en esa época, el postmodernismo era la voz. ¿No sabes qué es el postmodernismo? Entonces, resumámoslo en unas cuantas ideas. Luego del modernismo, a inicios del siglo XX, surgió este nuevo movimiento cultural y artístico, el postmodernismo. Un movimiento literario que buscó una renovación de las formas tradicionales en el arte, la cultura, el pensamiento y la vida social. En cambio, eso no pasaba con las vanguardias artísticas que defendían las ideas del progreso y la innovación. Por el contrario, los postmodernistas defendían a capa y espada la cultura popular, el pluralismo y la diversidad. En esta corriente literaria surgió un gran cambio, porque se comenzó a pensar más en lo que las masas querían, es decir, lo que la gente buscaba leer. Y según eso se escribía. Ahora que ya conoces el significado de postmodernismo, es momento de contarte algo muy, pero muy importante sobre esta corriente literaria. Y ahí te va. Con este estilo, la narrativa se ha desarrollado inmensamente. Pero espera, para saber el motivo por el que nos lanzamos a decir esa frase, no tienes que ser Sherlock Holmes, porque nosotros te contamos esas razones por las cuales la narrativa de ese tiempo era lo máximo. Se tocaron de manera más profunda el intimismo y la subjetividad. ¿Dónde? Pues en las novelas protagonizadas por personajes que no eran muy seguros de sí mismos. Pero esos no fueron los únicos personajes que llamaron la atención en el postmodernismo. También estaban los personajes cotidianos, casi siempre recontramicios o bien piñas. Aquí una característica es la mezcla de humor y nostalgia, o sea que puedes reír y llorar con una misma obra. Además, esas historias imaginarias son de carácter urbano, o sea que pasan más en la ciudad que en el campo. Y es por eso que toma importancia la opinión de las masas. ¿Sabes por qué? Porque la gente ya no quería vivir en su rancho o en la ribera del río. Prefería irse a la ciudad más moderna, llena de centros comerciales y cines. Otro tema muy importante que ha hecho al postmodernismo algo tan chévere es que sus novelas utilizaban muchas referencias culturales. Mencionaban lugares y personajes que de hecho tú mangas. Eso engancha sí o sí al lector. Por último, las estructuras de las novelas y cuentos eran totalmente libres. Podía comenzar con una narración, luego un diálogo, más diálogo, narración y lo que se le siga ocurriendo al autor. Ya hablamos un montón de su estilo, pero ahora hablemos sobre los tipos de novelas y obras que surgieron o reaparecieron con el postmodernismo. La novela histórica, por ejemplo, surgió en el contexto del romanticismo. Bueno, sigamos. Tienes que saber que estas novelas las podemos clasificar en cuatro grupos locasos. La novela negra, la novela histórica, la novela culturista y la novela intimista. La novela negra. No creas que se llama así porque sus fotos estaban en blanco y negro o sus páginas estaban pintadas con carbón. No, 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 no. En este grupazo entran las novelas sobre investigaciones donde los policías y detectives se roban el show. Pero, Joaquín, no te confundas y pienses que son novelas policiales. Recuerda que la novela negra se concentra mucho más en el crimen y en el criminal que en el detective. Ten en cuenta que la novela negra, a diferencia de la novela policial, le da una mirada mucho más profunda al mundo de la criminalidad y la delincuencia. Es precisamente este tipo de obras las que más han sido adaptadas al teatro y hasta el cine. Por otro lado, la novela histórica nos habla de personajes del pasado, pero obvio que con una chispa más moderna y enfocada en nuestro entretenimiento. Ahora veamos a la novela culturalista que nos habla de esos personajes bien chic, cultos e inteligentes o de la alta sociedad. Aunque también se incluyen ahí a los seres mitológicos o a los que se les atribuye en la creación de nuestro universo. Por último tenemos a la novela intimista que nos habla del ser humano, sus problemas y personalidad. Obvio que esta es la favorita de la gente más sentimental. Ahora tú te estarás preguntando, ¿quiénes fueron los autores más chéveres de la época? Pues ese es el tema del próximo programa. Pero para que veas que somos buena gente, te adelantaremos a uno de ellos. Milan Kundera, un señor que criticaba a la sociedad mañana, tarde y noche, porque en sus obras, la insoportable levedad del ser, el libro de la risa y el olvido, o la broma, o qué casualidad, sus personajes también cuestionan a la sociedad, pero con ironía y sentido del humor, aunque sin llegar a vestirse como payasos, obviamente. Hola otra vez chicos, espero que hayan estado muy atentos a todo lo que vimos hoy en literatura sobre el postmodernismo, para que puedan responder correctamente la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas más resaltantes en la novela negra? A. La vida de un rey. B. La búsqueda de un criminal. C. La pérdida de un ser amado. Bueno chicos, tienen unos segundos para pensar en su respuesta. En la novela negra, yo creo que es la búsqueda de un criminal. A ver, yo creo que los chicos de producción nos podrían ayudar. ¿Quieres pedir ayuda? Sí. ¿Ustedes la saben? No. No, no la saben. No la saben. Pero creo que es búsqueda de un criminal. Ya, entonces voy a confiar en ti, Jordano. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La B. La B, ¿cierto? Entonces, profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Es correcto. La respuesta correcta es la opción B. En el tipo de novela negra, se realizaron muchas investigaciones donde policías y detectives eran los personajes más resaltantes. Este tipo de obras son las que han sido mayormente adaptadas al teatro y al cine. Algo había escuchado de eso, ¿eh? Por eso te dije que era eso, la búsqueda de un criminal. Sí. Lo bueno es que confío en ti porque la verdad yo iba a dar la C. Yo iba a decir la C. Ya, bueno. Ya, al menos, al menos acertamos en una. Así que falta una más, una pregunta más. Pero ahorita vamos a pasar al curso que es... Razonamiento Verbal. Razonamiento Verbal.